Bueno, continuamos aquí con el maestro José Luis Guerrero. Antes que todo, yo quiero mostrar esto, esto que lo certifica. Él va, explíquenos qué es esto, este es el certificado. Este es Centroamérica Shaolin, este es el certificado que se me otorgó el 7 de marzo como primer miembro fundador para Centroamérica de Shaolin. Fue certificado por el monje Guillermo Long, quien estuvo en nuestro país haciendo un seminario y de por sí ser el primer dominicano y único que está certificado por el Templo Shaolin. Ahí están los sellos originarios del templo y es un logro para mi país, un logro para las bendiciones que Dios sigue dando. Qué bueno. No, y lo tengo en la mano. Esto no es una impresión de internet. El problema es que uno puede imprimir cualquier cosa de estas, pero después tú sales a la calle y te dan dos pecos. Vamos a ver unas demostraciones. Para que no vayan a perder un dedo o la cabeza entera, no se vayan a mover de ahí. Dejen tranquilos, vamos a ver las demostraciones del... Estas son demostraciones con diferentes armas. Bueno, sí, tenemos la espada, ¿la Usu? Sí. Es un poco flexible porque se usa para exhibición. En la tradición anterior eran bien pesadas estas espadas y eran bastante peligrosas. Pero perdóname, tú te puedes estar un poco... El uso, el uso, el uso regularmente es siempre cortante y centellante en la aplicación. Esto es un abanico para que lo vean bien, no es para echarse el pico. Para, compadre. Ay... Son los mímicos de Sarita Montoya. Este abanico se usaba de hierro en la tradición. Todavía existe, se usaba de hierro, aparentaba ser para echar aire, pero realmente en la punta tenía unas puyas y todo el elemento era de hierro. Y aquí, en el borde, era un metal especial cortante. Y aquí, en el momento en que se usaba... Usted lo coge para echarle frego... Que baila bonito, ¿sí? Que baila bonito, vamos para la tumba. ¡Mire! ¡Usted cansado! ¡Mire! ¡Usted cansado! Esto... ¡Esto es usted cansado! Mira, Chulín, aquí está cogido conmigo. Voy a agradecer que te ponga lejos con la vaina. Esta es la espada reina, mírenla bien, toquenla. ¡Ah, qué linda! Esa espada es reina, como tú, una reina. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, amor! ¡Oye lo que te voy a decir! ¡Yo levanto! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, cuidad! Mire, eh... Yo supongo que hay un hombre allá en... 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 en Atomayoy, mire. Pero... No fue con eso. No tiene nada que ver con... En el... en el... en el hilito lo dejaron. ¡Un buenito y el gato todo! Esta espada se usaba en la tradición. Lo usaban los emperadores, la gente importante. La gente que tenía otro nivel. Emperadores, jefes de ejército. Luego fue... primero era más corta, fue evolucionando para las artes marciales hasta estar en esta forma, a veces más larga, y es flexible porque se usa para exhibición. Los flecos, que no son solamente adornos, se usan para nublar la vista del oponente y cortar. Y muchas veces para limpiar la sangre. Entonces, esta espada es más... más cortante, más suave, y su utilidad... es más elegante. ¿Viste que no me siente nada? ¿Que no? ¡Me ve la cabeza! ¡No lo hago! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué es esto? A ver si saben. ¡Un palo! ¡Un palo! Pero tenía su utilidad. Entonces luego pasó a ser de las artes marciales. Uso uno más corto. Para espantar perros. Uso uno más corto porque realmente es peligroso. Para serenidad también. Más corto. Y uno usa un poco más corto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maldado! ¿Lo hago yo? ¿Eso lo hago yo? Eso lo hago yo. ¡Ay, ay! ¡Qué maldado! Profesor. Eso lo hago yo. Dice él que eso lo hace él. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va a no mover el micrófono! ¡Ajá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga un segundo, pues! ¡Echa para allá! ¡Ay! ¡Mire! ¡Ey, es perfecto! ¡Fuelta el palo ese y siéntese ahí! ¡Pero no hay que partirse! Ok, tenemos también la aplicación de la técnica de combate. Voy a pedir a mi alumno, Miguel, que esta es mi parte de la Selección Nacional. ¡Bienvenida, Miguel! ¡Eh, eh! ¡Bienvenida a Miguel! ¡Bienvenida, Miguel! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Dale, Miguel, dale! ¡Vale, voy a ti! ¡Venga para acá! ¡Dale, Miguel! ¡Vártelo! ¡Segue! ¡De qué le muere la mandada! Este es el alumno que mejor se ha portado. Te voy a dar el honor de aguantar eso ahí. ¡Un aplauso! En Shaolin existen todos los tipos de artes marciales de defensa personal, combate cuerpo a cuerpo. Hay que empoderse así, la cara que él tiene. La cara roca que él tiene. Él sabe con qué se va a enfrentar, por lo tanto, está ya listo, ¿sabes? ¡No te deje más, moreno! ¡Súbelo, Martín! Bueno, tu mamá que te ve por última vez. Todas las artes marciales son importantes. Cada cual puede entrenar con alguien certificado y profesional. Pero Shaolin es la madre de las artes marciales chinas, de donde fluyen las demás artes marciales. Entonces, todo está en Shaolin. Solamente hay que mantenerse entrenando y con una persona calificada hay buenos maestros. Yo voy a demostrar algunas técnicas de combate callejero y también que son normalmente combates cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Vale. No te dejes de dar que tu mamá te está mirando. ¡Mire! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pone, no! ¡Más rápido! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Está grande! Digo, es bueno también decir y aclarar que él está entrenado para caerse. Sí. Y para caerse. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay,utz! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está, Dios! ¡Está, Dios! ¡Está! ¡Está todavía! No vamos a poder tener hijos. ¡Los anunciaron! ¡Cabelce! ¡Miña! ¡Lo! ¡M Nora! ¡Ya! ¡Ya! Ya se odió. Figuchen bien que la velocidad está reducida, ¿eh? Sí. ¿Quieren uno de ustedes que pueda participar en esto? ¡Vaya, vay! 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 Yo sufro... Yo sufro nada de... ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Por ejemplo, ahora sucede alguna situación de agarre de mano. ¿Va a venir? Cuando usted quiera. ¡Pero mira, yo no agarre! El único que puede ir es que siempre está borracho. ¡Es un borracho! ¡Es un borracho se baja con este! ¡Es un borracho! ¡Es un borracho! ¡Vaya, vay! ¡Ey, ey! ¡Eh, palé! ¡Aneciate! Mira, si tú eres marido mío y tú me digas, mire con las caras de marciales... ¡He evolucionado! ...se me está meocí dando pali que usted está galleta. ¡No, no, no! ¡Esta gallareta, tú! ¡Con el bajo! ¡Vaya, porque no... ¡Tiene un problema con el olor! ¡Vaya! ¡Con el bajo le va a ganar! ¡Este es rabco de caigas! ¡Este es rabco de caigas, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya, eh! ¡Tú también! Agarre aquí. Yo quiero que tu puedas sentir algunos trucos, alguna técnica. Fácil, eso es algo fácil. Fíjense la mano. Hasta aquí llegó el pobre borracho. Fíjense, no me tumbaste. Fíjense que solamente hay dos dedos puertos aquí. Luego yo pongo este dedo como si lo... Fíjense que él me da la mano, él me da la mano. Yo lo único que hago. Fíjense que él me agarra aquí en la camiseta y a la vez me pone un arma en la cabeza. Exactamente. La reacción es milésima. El arma es lo que tiene que estar fuera del alcance. ¿Está listo? Sí. Un golpe fulminante en la nariz. Sí, porque la nariz bloquea todo el sistema de él, la vista y todo. Y si le da por los bajos de aire también. Si le tiran un golpe, ¿cómo logramos equivale? Ah, depende, depende. Miren, usted se pone como nervioso. Suponemos que esto es un cuchillo y él me tira, me avanza y me tira a premios bajos regularmente. Siempre hay una evasión y hay una reacción de la técnica. Ay, Moreno, tú no sirves. Bueno, Moreno, tú estás un cuchillo. Miren, pero ¿cómo que no sirves? Este Moreno tiene que ver las aguas de golpes. ¿Esto es un samba? El que moda es saltante. No, pero eso no es todo el mundo es saltante. Suponemos que él es callejero y en ese instante, dama, por favor. Gracias. El que la gente callejera tiende a golpear en los previos saltes. ¡Ah! 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 ¿Le recordé su casado? ¿Le recordé su casado? ¡Ah! Yo te puedo poner una demanda por eso. ¡Ah! ¡Ah! ¿La pregunta qué hiciste? ¿Quieres venir para que te dé cuenta? ¡Ah! ¡Ah! Ok. Por ejemplo. Por ejemplo, algo simple. A veces la gente usa sistemas de... Esto es muy común. En la calle. ¿Verdad que sí? Son parejas. Fíjense. Fíjense. Fíjense algo. Fíjense algo tan simple como eso. Ahorque. Preparo. ¡Ay! Y sea aquel que me está olvidando. ¡Ah! 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 Miren, un golpe para nosotras las mujeres defender, ¿no? Siempre el hombre, en el combate cuerpo a cuerpo, el hombre subestima a la mujer. ¿Y cómo hace mi amigo? Lo mejor es que la mujer le haga creer que no tiene la técnica, no ofrece resistencia. Y luego, cuando el hombre cree que la tiene dominada, ¿Qué es lo que me mata? ¿Qué es lo que me mata? Entonces aplicar la técnica. ¿Qué es lo que me mata, profesor? No le de por el baúl, porque no va a sentir. Eso es lo importante. Recibir un curso, nunca ofrecer resistencia. Quedarse tranquila, porque regularmente el atacante o el atracador le dice, dame esto, a veces no te ha ni armado. O la agarra para violarla. Entonces hay técnicas que ella puede hacerlo de una manera sencilla. Y la agarra a esa... Bueno, si ella quiere que la atrache. Es para la gente que no quiere que la atrache. Ah, yo quería que me atracara. Bueno, ya ese caso tendríamos que llevarte a un sitio... Y ella le dice, oye, ya te te vas. ¿Perdón? Esa vaina no salió de vida, no me dio el play. No, depende, depende. La varilla, ¿para qué son? La varilla, ¿para qué son? La varilla. A pegarlo. A pegarlo. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. Vamos a ver eso un momentico. Yo creo que vamos a hacer un... Yo da 200 pesos. Mire, 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 mire. Vamos a la recreo. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. No, la varilla son parte de exhibiciones de la fuerza interna. ¡Gracias!